Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Por el hostigamiento y amenazas del sindicato Miguel Trujillo López a los trabajadores de General Motors en Silao, piden la participación activa de inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Así lo expuso la secretaria general del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, Alejandra Morales Reynoso, que relató que a los integrantes de su sindicato la empresa no les ha dejado hablar con compañeros y les piden hasta el 3 de noviembre fecha límite en que el sindicato Miguel Trujillo representa a los empleados de General Motors. Morales Reynoso comentó que el hostigamiento va a los trabajadores que simpatizan con la Cintia y a quienes no se pronuncian la CTM los está obligando a que se vayan con ellos. Aunque fue avalado el resultado de la consulta del contrato colectivo, Alejandra Morales comentó que la dependencia dijo que harían inspecciones pero a la fecha no han regresado, por lo que el sindicato ha aprovechado para seguir operando con técnicas invasivas. El último adiós de David, el menor de nueve años de edad que fue arrastrado por la corriente de un arroyo, fue con una emotiva caminata desde la colonia Los Ángeles hasta el Panteón Municipal Norte. Una cartulina blanca pegada en la fachada de la vivienda de sus familiares donde velaban el cuerpo del menor, invitaba a amigos y vecinos a acompañarlos a las 2 de la tarde de este jueves. El cuerpo de David fue localizado el mediodía del pasado martes en las compuertas de la presa de San Germán, ubicada en los límites con San Francisco del Rincón, a un aproximado de 22 kilómetros de donde fue visto a la tarde del pasado lunes. Después de casi 20 horas de no ser localizado, la angustia terminó para su familia y todos los ciudadanos que se solidarizaron y apoyaron con parte de los gastos funerarios, pues este martes informó que el cuerpo ya había sido localizado. Más de mil taxis verdes en el municipio de León comenzarán la conversión a gas natural y con ello prometen la baja en sus tarifas hasta $35 pesos por 3 kilómetros al cierre de este año. José Luis Guerrero, dirigente de Línea Dorada y presidente de la Alianza de Taxistas en Guanajuato, anunció que un empresario de Guanajuato Capital se interesó y por ello la conversión será gratuita para los operadores que estén interesados. Se espera que al menos en esta primera etapa de conversión sea solo el municipio de León, pero buscan que sea el corredor industrial el que avance a que todas las unidades verdes ya usen gas natural. En el caso de León serán mil unidades listas a fin de año de las 6 mil que operan. Incluso hay un compromiso con la empresa de la que se reservó el nombre para que haya siempre entre un 10 o 15 por ciento de descuento en las recargas para los taxistas. Consulta todos los detalles en nuestro portal y recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.